Para que tengas el dato, hay algunas cosas interesantes que les tengo que platicar. Fíjense que Twitter acaba de informar que va a añadir tuits fijos y descripciones en las tendencias, lo que se llaman los trending topics, para explicar el por qué se convierten en trending topic, lo que estará disponible tanto para usuarios en la red como para quienes accedan desde dispositivos móviles. Lo que se busca en esta red social es darle un mayor contexto sobre lo que está ocurriendo dentro de las etiquetas, en las publicaciones, las cuentas y los artículos relacionados con tendencias, lo que harían con una combinación de algoritmos, aparte de con inteligencia humana, o sea, inteligencia artificial y humana. Lo que está buscando es identificar tuits representativos que no resulten potencialmente abusivos o publicados desde cuentas que buscan aprovecharse del sistema de esta plataforma. Pero fíjense lo que son las cosas. Así como el trending topic tendrá una explicación de Twitter, tanto parcial es el abuso del trending topic para llevar a un tema a niveles públicos por parte de quien lo emita, que pudiera ser no solamente por una condición natural, sino abusiva, pues la propia interpretación de Twitter también es subjetiva, por una razón muy simple, porque son algoritmos diseñados por Twitter y son interpretaciones humanas de Twitter. Entonces, el contexto finalmente tendría una parcialidad, que es la de Twitter. A veces la libertad necesita explicaciones, es la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos, y si las redes sociales no están ya apanicadas, de que se han convertido en tan importantes, que ahora tienen que explicar lo que son, para lo que son, y qué es lo que pasa con los mensajes de quienes utilizan a la red que fue diseñada por ellos. Tal vez las redes sociales no llegaron a darse cuenta hasta ahora de lo importantes que son, para que tengas el dato.